¡Llegó la mujer del futuro! ¡Bravo! ¡Bravo! Estoy feliz. Estoy feliz porque estoy permitiendo trabajar con mi talento. La mujer del futuro sabe que al estimular su talento, al estimular su talento, entra en la dimensión del amor. Estoy entrando en la dimensión del amor. ¡Sí, señora! Estamos entrando a la dimensión del amor. ¡Ay, qué emoción! Mejor dicho, me encanta, me encanta entrar en la dimensión del amor. ¿Quieres entrar a la dimensión del amor? Pase, pues, pase, 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 que aquí estamos. Aquí estamos en la dimensión del amor. Bueno. Día número, ahora sí, Luisa, hoy sí es el día número 44. ¿Sí o no, Ana María? Hoy sí es el día número 44 del reto de 45 días. Hola, Edwin, ¿cómo estás? Día 44 del reto de 45 días. ¡Qué emoción! ¿No les parece muy bacano cómo el cerebro de nosotras nos está ayudando? Y cómo nuestro cerebro estamos creando nuevos caminos neuronales. Día 44, número 44 del reto de 45 días con María. María Imelda, Cardona, póngaseme los dos apellidos, señorita, López, de regreso a casa, de regreso. Sí, porque es que usted es Cardona López, usted tiene dos apellidos y dos de la mamá. Ah, o sea que yo soy María Imelda Cardona López Álvaro Morales. O sea que cuántos apellidos son, no, pues un poco. Pero al menos, póngase el Cardona que es del papá, el López que es de la mamá, el Álvarez que es del abuelito, la abuelita. ¿Ustedes sabían que los apellidos, cuando uno los niega, niega la sangre? ¿Ustedes sabían eso? Hola, Viviana, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, amiguita, ¿cómo está? Muy bien. Llegó Luz López, mi prima. ¿Qué prima? Si usted tiene apellido López, Cardona, es mi prima. Para que no se me asuste, prima. ¿Ustedes qué prima? ¿Bien o no prima? Buenos días a todas. Sí, definitivamente el apellido es muy importante. Estamos haciendo una reprogramación del ADN Quantico. No entiendo, no estoy entendiendo. ¿Por qué razón? ¿O sería que me sacaron de este grupo? Motivación, motivación, movimiento, motivación, superación y motivación, liderazgo, autoallido y desarrollo personal. María Emelda, ¿y usted cuál es su talento? Ah, mi hija, mi talento. A ver, ¿ya averiguaron cuál es su talento? ¿Ya tienen claro cuál es su talento? Y una cosa que les voy a decir. Muchachas, esto lo veo tan oscuro. Quiero que quede, no sé por qué me veo oscura. O es que me parece. Yo creo que es que me parece. Bueno. Me da calor por raticos. Me da calor por raticos. Bueno, vamos a estimular nuestro cerebro para que haga una reprogramación del ADN Cuántico. Reprogramación del ADN Cuántico. ¿Y qué es lo que la mujer del futuro nos vino a decir hoy? A ver, ¿dónde está la mujer del futuro? A ver, ¿qué fue lo que la mujer del futuro vino a decir? Ahí está la mujer del futuro. Dice, la mujer del futuro, que usted sabe que existe. A mí no me pudo haber llegado mejor información que esta. ¿Saben por qué? Imagínense que hoy estaba pensando. Luz sabe exactamente cómo es la mujer del futuro que ella quiere ser. Viviana sabe exactamente cómo es la mujer del futuro que ella quiere ser. Luisa, Ana María, cada una de nosotras sabe exactamente. Ay, Toni, corra sepa allá, mi amor, que es que me está estorbando, mi vida. Usted sabe, usted es el perro del futuro. Usted sabe cómo usted quiere ser en el futuro. Sí, sí. Mi perro hermoso. Ok. La mejor forma de poderle explicar a alguien de que existe es cuando la pongo a imaginar. Cuando yo me imagino, y Ana María, tan linda. Ana María, ¿me va a permiso de mostrar la imagen? Claro que sí, ya me dio permiso. ¿En serio, Ana María? Con mi suegra. Ay, mija, pero usted tiene una suegra muy bonita. Ana María, ¿qué hay? Esa suegra suya está muy bonita. Estaba aquí chismeando WhatsApp. Estaba aquí chismeando. Con mi suegra, ya terminé. Contenta y bendecida por el Señor, haciendo a la hora la palabra. Ay, eso es una belleza esta culicagada. Excelente y bendecida día. Exactamente. Bueno, mire, yo quiero que empecemos. Yo quiero que empecemos. ¿Dónde está? Ah, esta. Vea. Ana María. Ahí está. Ana María, vea. Hermoso. Este es el talento de Ana María. Es que Ana María, Ana María, usted es hermosa. Mírenlo, que Ana María, ayer, y yo quiero que hablemos de la imaginación. Quiero que hablemos de los talentos. Porque Dios te dio un talento y no uno. Dios te dio muchos talentos. Dios, yo estoy convencida que nos diseñó de una manera, yo diría, perfecta. Y ahí te dio unos talentos, pero se nos olvidó que teníamos esos talentos. Y le digo una cosa, Rita. Y le digo una cosa. ¿Quieren que le diga una cosa? Me está picando acá. Me eché un tratamiento. Esperen un momentito. Me hago aquí un masaje. Es que me eché algo y tenía que hacerme el masaje. Pero por estar a las 11.11 en punto. Ok. Ya. Corrida la muchacha. Vea. Esto va con cuento. Resulta que Dios nos dio unos talentos. Entonces, cuando la mujer del futuro sabe que al estimular su talento, entra en la dimensión del corazón. Mujeres, usted puede entrar. Mujer, usted puede entrar en la dimensión del corazón. Sí, mujer. Sí, mujer. Sí, mujer. Puedes entrar en la dimensión del corazón. Ustedes quieren saber cuál es la dimensión del corazón. Quieren que se las explique como yo la entiendo. Si me dicen, sí, quiero saber cómo se hace y si no, no, no lo hago. Usted, la mujer del futuro, sabe que el talento, cuando usted empieza a trabajar sus talentos, y no importa, y no me diga que usted está muy vieja, que usted apenas tiene 30 años. Mira esta culicagadita, culicagada en español y en colombiano quiere decir una niña maleducada, una niña grosera, una niña patalituda. No me diga que usted con 30 años no tiene un talento. A mí esto, no sé por qué me habla. Muchachas, díganme si se ve bien o es manía mía. No me diga que usted con 30 años no sabe qué va a hacer con su vida. Que usted no sabe lo que usted quiere. Porque yo con 53 tampoco sabía. Entonces no se preocupe. Lo que le quiero decir es que no te preocupes porque estás muy vieja. Y muchachas, tengo un chisme. Ay, es que tengo tantos chismes. Chismes a más de casa. Depresión. Tengo ese chisme. A ver, ¿qué otra cosa era que habíamos dicho? O que si querían que les explicara cómo entran a la dimensión del corazón y cómo lo podemos hacer, cómo lo vemos. Entonces la mujer del futuro sabe que al estimular su talento. Muchachas, el talento, si no saben qué es talento, yo se los voy a explicar acá. Hay gente que tiene dones. Hay gente que tiene talentos. Y para mí esta imagen es un talento. Porque esta imagen, yo ayer dije, me imagino las puertas del cielo. Me imagino así, mire, me imagino aquí parada. Y quiero que ustedes se imaginen conmigo, se imaginen unas escalitas así hacia arriba. ¿Y por qué el cielo hacia arriba? Porque es como yo me lo imagino, ¿ok? Pues si usted se lo imagina hacia abajo, entonces póngalo abajo. Y si se lo imagina de lado, póngalo al lado. Pero yo me lo imagino hacia arriba, ¿ok? Porque el ser humano, en el ser humano, quiere, desea ascender. Es una sensación innata del ser humano. El ser humano no quiere decir, yo me imagino en el infierno. En el infierno vivo, le paré poquito. No, no, no. Tranquilo. Take it easy. Fíjense que el ser humano, cualquier tipo de ser humano, tiene la imagen de que el cielo es hacia arriba. Porque en el ser humano, en el ADN del ser humano, él quiere lograr, alcanzar, conseguir, subir, imaginar hacia arriba. Ese es un deseo inacto del ser humano. Es algo que no es ambición. Y no me digan, es que usted es muy ambiciosa. No, mi amor. Usted no es ambiciosa. Usted lo que es, es una mujer que quiere progresar, que quiere superarse. Y ahorita viene el chisme de la madre de casa, pero espere un momentico que todavía estoy con el de talento. Esto, esto se llama talento. Talento es yo decir que me imagino unas escaleras con unas puertas en el cielo y que alguien, con lo que yo digo, se lo imagina y lo puede plasmar con sus manos y le puede dar color y le puede dar vida y lo puede materializar. Esto se llama talento. Así como Ana María tiene este talento, yo tengo el otro talento que es el de escribir, que pensaba que yo no tenía ni idea de escribir, que porque era contadora. Así como... Oh, my God. Es que mira, mira las escaleras que él hizo. En tercera dimensión, cuarta dimensión, trabajó aquí hasta quinta dimensión, Ana María. Mira, esto es entrar en la quinta dimensión. ¿Ustedes saben cuál es la quinta dimensión? Si no saben, me colocan. Por favor, explíquenme la quinta dimensión. ¿Ustedes saben cuál es la quinta dimensión? Este dibujo está hecho en la quinta dimensión. Fíjense en la dimensión de las escaleras. Fíjense en la puerta como está en tercera dimensión. Fíjense en este talento. Y a veces nos sentimos tan frustrados y no sabemos que tenemos un talento. Y lo que pasa es que este talento significa money. Pero en nuestro programa no está así diseñado. En el programa no está diseñado que lo que amamos hacer, recibimos dinero por eso. Ese es el problema que nosotros tenemos. Lo que amamos hacer, no recibimos dinero por eso. Entonces, creemos. Y más con las amas de casa. Porque tengo un problema con las amas de casa. Pero grande y grave. Ok. ¡Eso, Viviana! Vivi. ¡Eso, Viviana Valderrama! Por favor, ¿cuál es la quinta dimensión? Perfecto, listo. Entonces, tengo dos cosas. Explicar qué es la quinta dimensión, cómo la entiendo. La mujer del futuro sabe que al estimular, al estimular. ¿Cómo yo recibo un estímulo? Al estimular. Al. Estimular. Su. Al estimular su talento. El talento de qué color será. Muchachas, ¿de qué color es el talento? Morado, verde, naranja, negro. ¿De qué color es el talento? ¿De qué color pinto el talento? Quiero saber. A ver, Marimelda, lo voy a poner negro. Porque el negro es sofisticado y exclusivo. Excuse me. Hola, Edwin. Ah, no. El talento. El talento. Ah, bueno, espere, pues. Ya lo voy a hacer. Espere que es que... Necesito que trabajemos el talento, muchachas. Muchachas. Vamos a entrar. Eso, amarillo. Listo, mija. Se lo pongo amarillo. Quiero estimular mi talento. Y cuando yo estimulo mi talento... Eso suena a frase del libro. Pero vivámoslo. Amarillo. Amarillo es el talento. Y vamos a hacer. A estimular el talento. Y cuando estimulamos el talento, la... Ay, ya me imagino. Vea, yo ya tengo una escritora aquí. No, una escritora, no. Una... Una... Picasso. ¿Cuáles son los pintores famosos, por favor? Denme nombres de pintores famosos. Picasso. Que no sé si está bien escrito. Y si no, mija, busque en Google, mi amor. Usted no se preocupe. Si usted no sabe, denle un gugazo a eso y eso le sale. Me imagino... ¿Sabes, muchachas? Yo como me imagino, vea. Yo en este momento tengo la capacidad de imaginar. Porque tengo el área creativa activada. Entonces, yo me imagino estimulando mi talento. Y fíjense cómo hace mi cuerpo. Fíjense. Y quiero que la Picasso de acá, del grupo, que las que tenemos ese... Van Gogh. Ok. ¿Quién más? Denme nombres de pintores famosos. Porque es que el talento... Pedro Picasso. Pablo Picasso. Vicente Vance. Salvador Dalí. ¿Ustedes si se imaginan que yo acá estoy hablando? Y mírenla, mírenla. Fíjense. Me hace el favor y me pone cuidado. Que voy a hablar. ¿Ok? Ok. Oiga, niña. Mira. Fíjate en esto. Estimulas el talento. Cuando la mujer del futuro sabe que... Es que son palabras sabias. Saber es una cosa. Platón es el fotógrafo más famoso del mundo. Perfecto. Mi favorito. Me inspira. Mira. Cuando la mujer del futuro sabe. Una cosa es saber. La mujer del futuro sabe. Sabe. Y ese saber... Es el saber de Dios. Y cuando yo a ese saber... Le pongo el saber de Dios... Eso me estimula. Porque yo le hago una pregunta a usted, señorita Luisa. ¿Usted ve a Dios? De verlo físicamente como el señor de barbas que nos pintaron a nosotros. ¿Usted ve a Jesucristo como el que está crucificado? ¿Usted lo ve? No, no lo vemos. Con estos dos ojos, no. Y hoy, precisamente, encontré en la palabra que decía... Mira lo que decía esto tan hermoso que escribí aquí esta mañana en lo que estudié. Y todo esto va relacionado con lo que ya les voy a decir. Esperen un momentico que es que tengo aquí un... ¿Pero creen en él, sí o no? Pero creo en él. Mira. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. Pero las que no se ven son eternas. Palabra. No lo dije yo. Está en la Biblia. Está en 2 Corintios 4.18. Vea, niña. La mujer del futuro es la mujer de Dios. ¡Ay, Marimelda! ¡Casaste a Dios! ¡Ay, ya casamos a Dios! Así es, sí. La mujer del futuro es la mujer de Dios. Marimelda, ¿usted ya casó? Sí, Viviana. Usted es la mujer de Dios. Usted, Luisa, es la mujer de Dios. La mujer del futuro es la mujer de Dios. Porque yo no la veo. ¿Quién la ve? A ver, ¿quién de ustedes ve la mujer del futuro? Ustedes están viendo a esta loca que está hablando hoy aquí. Pero la del futuro no la han visto. Porque la del futuro tiene el pelo largo. La del futuro tiene 60 años. La del futuro es una mujer feliz. La del futuro es una mujer que tiene el amor lleno, 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 lleno de gozo. La del futuro. La mujer del futuro. Sabe que la mayor expresión del universo es el amor de Dios en su corazón. Para mí, Marimelda, estoy trabajando para eso. Estoy trabajando para eso. La mujer del futuro sabe y el saber es de Dios. El saber es de Dios. Lo bueno de ahora es que los científicos están comprobando científicamente que Dios existe y que Dios es cuántico y que Dios es partícula y que Dios es átomo y que Dios es energía y que Dios es información. Y entonces ya yo no parezco loca, sino que ya científicamente está comprobado que hay unas partículas y que esas partículas subatómicas son indivisibles, son eternas y que nosotros somos información. Por eso somos el saber. Lo que pasa es que tenemos que permitir que ese saber se apodere de nosotras en este cuerpo bello y hermoso que es el cuerpo del presente para que esa mujer del futuro pueda ser su obra de Dios. ¡Ay, eso me quedó más lindo! Ya, 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 ya estoy entendiendo. Luisa, ¿lo entendiste? ¡Claro! Mira, y Ana María, Ana María, usted es una mamacita. Ana María, usted es una mamacita. Muchachas, miren. ¡Oh, my God! Ana María. ¿Dónde está el talento de Ana María? ¿Qué se me hizo? ¡Ana María! Miren esa cosa hermosa. La voy a poner aquí definitivamente. Miren esa cosa. Miren esto. Dígame si esto no es un talento. Mira, el talento, lo mismo que Luisa. Luisa hace unos dibujos preciosos. Luisa es una mujer creativa totalmente. Ojalá y esto se vendiera como lo... Aunque, es más, si ven las películas de los escritores famosos, de Pablo Picasso, de Salvador Dalí, de Leonardo da Vinci, ellos se murieron sin saber que habían dejado tanta historia. Es como Don Quijote. Don Quijote se murió... Ay, excuse me. El libro, Escritores Famosos. Voy a poner aquí, Escritores Famosos. Un momento que yo también tengo mi talento, mi amor. Yo también tengo mi talento. En esta lista de Escritores Famosos va a quedar María Inelda. Todavía no está ahí. Porque yo soy la del futuro. ¿Entiende? Mira, Escritores Famosos. Oiga pues, María Inelda Cardona López. Y van y miran a Google y ahí no está María Inelda. Ese es mi trabajo. Ese es el talento que Dios me dio. Ese es el talento que Dios me dio. Y mi propósito es estar en esa lista. Y ahí se levanta una mujer con propósito. Y ahí ya va a estar una mujer con propósito. Y esto... Y este talento es otro talento. Y ahí en la escritora, Escritores Famosos. María Inelda Cardona López. Pintores Famosos. Ana María. Qué cosa más hermosa. Es que esto es un regalo de Dios. Esto es un regalo de Dios. Definitivamente estos son regalos de Dios. Miren estas escritoras. Es que esto es una... Es que esto es un... Es que esto es... Yo estoy anunatata. ¿Qué se me hizo? ¿Qué se me hizo? Espérenme, muchachos. Muchachas, que es que... Díganme si esto no es una obra de arte. Díganme si esto no es una obra de arte. Díganme si esto no es un talento que Dios le dio a esta mujer del futuro. Que está permitiéndose expresar en su máximo... A ver, su máxima expresión. Cuando usted estimula el talento, el saber es de Dios, no se le olvide. Y la mujer de Dios es la esposa de Dios. Y la mujer del futuro es la esposa de Dios. Ya casi a Dios. Ay, yo sí soy peliculera. Claro, es que este es la que va a liberar todo ese clan familiar, mi amor. Luisa Zapata, ¿y dónde está el otro apellido? Ah, bueno, lo que pasa es que mi mamá me regañaba y me decía, yo no entiendo usted por qué se me quitó el apellido Marimelda Cardona López. Y yo, mami, porque está en Estados Unidos, me dicen María Cardona. Y me decía, no, mija, usted es Cardona López. Ok, mami, me puse otra vez el apellido. I love you so much. Me volví a poner el apellido. Estimulas el talento. Entonces resulta que aquí en este momento hay una escritora que está en la lista de los escritores famosos. Usted va y coloca en Google, escritores famosos, salen 22, pero no veo mi foto. No veo mi foto. No la veo. ¿Dónde están? Marimelda. Entonces uno de mis propósitos sería salir en la lista de los escritores famosos. Ok, entonces vamos a empezar a poner propósitos. A ver, Luz. Propósitos. María Imelda Cardona López. María Imelda, mi álbum por email, escriben su lista. María Imelda Cardona López. Escritora famosa. Escritora famosa. Escritora famosa. Yo tengo que estar en la lista de los 22. Entonces, mi propósito. Mi propósito es estar en la lista de los 22 escritores más famosos. Hay que dejar historia, mi amor. Usted solamente tiene el día de hoy para dejar historia. Pero usted tiene que estimular su talento. Porque entonces ahí vamos a entrar. ¿A dónde? ¿A dónde es que vamos a entrar? Se me olvidó. Coach Phoenix. Entonces, busquemos cuáles son las mejores escritores. Entonces, busquemos en Google. Busquen, por favor. ¿Cómo la buscamos, Luz? ¿Cómo quieres que te busquen? ¿Cómo quieres dejar la historia? A ver, yo quiero dejar la historia como escritora. Ok. Ok. Eh, como pintora. Eh, los coach fitness, los coach fitness, fitness más famosos. Listo. Entonces, imágenes de los coach fitness más famosos. Bueno, entiende, entre los coach fitness más famosos, aquí tenemos a Maluma. Tengo es que a Maluma ahí, porque Maluma usted está ahí. Los famosos latinos más fit. Ah, excuse me. Maluma está entre los más fit. Los famosos latinos más fit en Instagram. ¿Qué es lo que se llama? Los famosos latinos más fin en Instagram. A ver. Bueno, no veo aquí que sea gente que se dedique al fitness. El fitness coaching, moda entre famosos dominicanos. El fitness coaching, moda entre famosos dominicanos. No se trata de velocidad. No se trata de velocidad. Algunos días no se trata de velocidad de kilómetros, se trata de terapia. Bueno, listo. Ahí tiene a Maluma, que es uno de los más fit. Aquí dice, el top de los 10 fitness influencers con credibilidad. ¿Quiénes son los fitness coach? Entonces, Luz, uno de tus propósitos es estar en la lista de los fitness, de los coach fitness más influenciados que tengan credibilidad. Entonces, tenemos que empezar a identificar el talento. María Imelda, usted tiene 53 años y apenas lo encontró. ¿Y qué? ¿Y cuál es el problema? Usted tiene 61 años, Alicia. ¿Y qué? ¿Y cuál es el problema? Y usted tiene 80 años, don Darío Cardona. Aquí, ¿cuál es el problema? Ninguno lo encontró vivo, en vida. Mira, ese señor que fundó KFC, ¿se acuerdan del que fundó KFC? KFC, el fundador de KFC, fundadores de compañías grandes después de los 60 años. Pongámosle 60 años para Joan y mami. Mire, es que Google es maravilloso. La compañía Zara, Zara, que es una compañía de ropa divina, preciosa, que me gusta mucho, que me gusta mucho el logo, que es negro y la letra es blanca, muy bonito. No lo había visto así. Mi amor, es que para eso estamos aquí, mi amor. Es que yo soy muy buena entrenadora. Yo soy entrenadora mental. Yo soy muy buena entrenadora. Yo soy muy buena escritora. Me lo tengo que creer, porque si yo no me lo creo, mi amor, esto tiene que llegar a mi bolsillo. Esto es para el bolsillo. Esto va para el bolsillo. Pero con mi talento, ¿para entrar a dónde? A la dimensión del amor. Voy a entrar a la dimensión del amor. Y me gusta. Entonces, aquí era donde yo quería. Aprovechemos de las pintoras que hay acá en el grupo. Mira cómo funciona el universo de Hermoso. No hay ni una sola persona que esté aquí, que no tenga un talento. No hay ni una. Ni una. Porque mi papá tiene 80 años y es más buen vendedor que ni pa' que sí o no, Luisa. Se le vendía a uno un tamal. Gestora de derechos humanos. No lo había visto así. Es que así lo vamos a ver. Nosotros estamos... Yo soy experta en el cambio de percepción. ¡Ay! Otra cosa. Otro talento. Yo soy experta en cambiar de percepción. Es lo mismo que dice, renovaos en el espíritu de tu mente. Eso es lo mismo que percepción. Lo que pasa es que ahora se llama percepción. Y en la Biblia le dicen renovaos en el espíritu de la mente. Entonces, voy a volver a aprovechar que tenemos una escritora. Eh, perdón. Tengo una pintora. Pintora. Tengo una dibujante. Tengo un talento único. Entonces, fíjate. Darío le vendió un charco. Exactamente. Es buen vendedor. Entonces, a don Darío hay que ponerlo a vender los libros de la hija. Ja, ja, ja. ¿Sí o no? A don Darío hay que ponerlo a vender los libros de la hija. Ok. Entonces, vamos por partes. Imagínate si lo puedes dibujar. Lo mismo Luisa, que pintan divino, precioso. Imagínate que puedas dibujar algo así como estimula su talento. Estimula su talento para que entre en la dimensión del corazón. Entonces, yo voy a hacer un corazón. Y voy a entrar a la dimensión del corazón. Entonces, me preguntaban, me preguntaban, íbamos a trabajar, íbamos a decir, yo siempre quise estudiar trabajo social y siempre supe que soy artista. O sea, eres un artista. Tú eres un artista. Lo que pasa es que esa artista necesita recibir dinero para podérselo creer. Porque o si no, no te lo vas a creer. Y necesitamos monetizar esos talentos. Ese es mi trabajo. Y mira, yo no había, yo no tenía idea. Y apenas me están cayendo los 20. Toda la vida, yo he trabajado por dinero. Toda la vida, el de que me conozco. No hago nada que no se, no represente dinero. Y vi en los libros un negocio. Así de simple, así, así. Vi en los libros un negocio y dije, ve, déjame que yo tenga un talento. Vendo los libros. Los, al principio, los puedes vender, puedes regalar, puedes dar gratis. Pero cuando ya la gente te conoce, se venden. Así es el talento. El talento, al principio, haces una comida tan deliciosa que todo el mundo dice, uy, qué comida tan recomecho por los dedos. Pero en su mente, él no tiene idea de que puede montar una franquicia con esa comida. Pero en mi mente, yo no tengo idea de que yo puedo montar una franquicia con mis libros. Pero en mi mente, yo no tengo idea de que yo puedo hacer lo que hago. ¿Qué es lo que hace Maluma? Hablando de fitness. Que salió ahí. Maluma es un hombre que tiene un talento, que es su música. Entonces, él hace ropa y vende ropa. Exactamente. Y los vende. Exactamente. Entonces, ¿en qué nos vamos a convertir nosotras? En vendedoras de nuestro talento. ¿Qué hace María Imelda? Vendo el talento. ¿Qué hace Ana María? Vende ese talento. ¿Qué hizo Picasso? Vendió sus cuadros. ¿Y cuánto vale un cuadro de Picasso hoy? ¿Qué hizo Gabriel García Márquez? Vendió sus libros. ¿Qué hizo? ¿Qué hace Maluma? Vende su música. ¿Qué hace Shakira? Vende su música. ¿Con qué? Con su talento. Pero yo iba a decir otra cosa. Y se me olvidó. Ya. Es que son muchas cosas. Resulta que estoy mirando aquí cuáles son los fundadores de las grandes compañías. Y le voy a decir una cosa. Los fundadores de las grandes compañías han sido mayores de 60 años. Entonces usted a mí no me venga a decir que usted tiene 30 años y que usted está vieja. Porque vea, la cojo y le voy a dar. Vea, que no la vuelva a oír. Porque si la vuelvo a oír, la cojo y le doy una palmada en la nalga culicagada. Y culicagada no es un cariño para nosotros las paisas. O yo, Alicia. Inés, 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 Inés que es dominista. No, Inés es. Ay, Inés, ¿de dónde es que es? De Costa Rica. Yo diciéndole a Inés que le voy a dar una palmada en la nalga culicagada. Y me mira como, ay, ¿qué pasó con esta loca? ¿Qué me va a hacer esta señora mía? Ah, Luisa. No, Luisa, no. Luisa, me entiendes. Luisa, tú me entiendes. Me pueden decir otras personas que no sean colombianas, que no sean de Medellín, qué significa para ustedes que le voy a dar una palmada en la nalga culicagada. No me diga que usted, que tiene 30 años, está muy vieja. No me diga que si usted me dice eso, no me diga que si me lo dice, le doy una palmada en la nalga culicagada. Necesito que eso me lo pongan en, es que no veo a, no sé quiénes están, solamente sé los que me escriben. Me lo pongan en mexicano, me lo pongan en costarricense, me lo pongan en dominicano, me lo pongan en español, me lo pongan en España, porque nosotras somos universales. Ahorita somos universales. Entonces, la forma como yo me expreso es muy diferente, porque yo me estoy expresando a lo paisa, colombiano, pero le doy pavo, pavo en esa nalga. Culicagada, culicagada. Culicagada en otro, voy a buscar en Google. ¿Qué significa culicagado? Culicagado en paisa. Esa es una búsqueda en Google. Culicagado en paisa. Bueno, queda claro esa partecita de que no me diga, Viviana, que usted ya está muy vieja para encontrar su talento. Ni se le ocurra. Ni se le ocurra, Inés, que usted me diga que usted está muy vieja, que tiene 60 años y que ya qué más va a hacer con su vida. Vea, mejor dicho, ya me la imagino. Aquí, así, vea. Ya sé cómo les voy a expresar. Miren lo que voy a hacer. Pau, pau, pau. Así, pau, pau, pau. La agacho así, mire, vea. La pongo así, la volteo así, y le doy aquí. Eso significa culicagado. Le doy con ese culo cagado. Le doy el leí, pau, pau. Pau, pau en esa nalga. Pau, pau en esa nalga. Es que una mujer de 30 años, una mujer de 30 años diciéndome a mí que está muy vieja. Óigame, a mí eso me parece el colmo. O sea, entonces, ¿yo qué soy, pues? Una anciana. A eso falta respeto. Cuando el que fundó Sara, ya estaba viejo, tenía 60 años. El que fundó a KFC, o ese KFC es que se dice, 10 empresarios, emprendedores exitosos que crearon sus empresas después de los 40. Para el emprendimiento con el amor, no hay edad. Para el emprendimiento y el amor, qué pena me da. Mi papá, mi papá, tiene 80 años y todavía tiene ojitos, mi amor. Él todavía se enamora. Mi mamá se murió, pero mi papá sigue con los ojitos. O si no, sí o no, Luisa. Su papá sigue viejo, está viejo, pero con los ojitos contentos y se enamora. El corazón no envejece. ¿Ustedes sabían que el corazón no envejece? Tenemos mucho de qué hablar. Pau, Pau. No me vuelva a decir eso. No me vuelva a decir eso. Que tiene 30 años esta vieja. Éxame, manía. Ay, este pe... Eso es tan hermoso. Yo lo que voy a hacer es que, mire, vea, lo que voy a hacer es que... Aquí estamos las tres. ¿Ustedes saben qué es integrar? Usted sabe que es permitirle a la mujer del futuro que sabe. El saber es de Dios. La mujer del futuro es de Dios. Miren, póngalo así. La mujer del futuro es de Dios. Yo me imagino así. Entonces, yo me imagino hablando y la persona que me está dibujando, esa pintora, me está haciendo un dibujo que materializa eso y luego eso se rende. Yo me imagino que el que se imaginó haciendo estos muñecos primero era una idea y luego los vendía. Entonces, el emprender con talento y ganar dinero, por eso aquí dice amor, por eso aquí dice amor por todos los lados, porque el dinero es la expresión más alta de la energía. Una persona con depresión no gana dinero, muchachas. Una persona con depresión se enferma. Y eso, 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 eso me lo reveló esta mañana cuando estaba escribiendo el libro. Bueno, son muchas cosas, lo entiendo. Es mi espíritu, tiene mucha energía. Para el emprendimiento y el amor no hay edad, no hay corazón viejo. Qué hermoso. Y está comprobado científicamente que no hay corazón viejo ni las neuronas envejecen. El cerebro no envejece. Es la única parte del cerebro que no envejece, lo mismo que el corazón. El corazón y el cerebro no envejecen. Si usted tiene un corazón alegre, es el mejor remedio. Un corazón alegre es el mejor remedio para su alma, para su cuerpo, su espíritu. Ahora estaba escuchando un doctor que decía, quiero, le decía a la señora, y señor, es que estoy muy enferma, doctor, estoy muy enferma, no me levanto, me duele todo. ¿Y sabe qué le dijo el doctor? Quiero que medites durante 20 minutos, dos veces al día. Quiero que ores, quiero que alegres ese corazón, porque ¿sabe qué pasa? Que en un corazón triste, con depresión, el dinero no es energía. El dinero es la mayor expresión de la energía del amor. Lo dije, hijo de Julia, lo dije. Eso era lo que yo quería saber. Claro, me la tengo que creer, María. Iba a decir una palabra. Muchachas, qué pena, pero es que yo soy una colombiana grosera. Y Luisa, ¿sabes qué pensé? Ah, bueno, lo voy a decir a Luisa, las otras no. Eso era lo que yo tenía que creer, marica. Y marica es una expresión colombiana como de amistad y de bacanería, ¿ok? O sea, tampoco busquen qué significa decir marica en paisa, colombiano, porque es que hijueputa, ¿sí o no? Ah, qué maricada, es que, ¿sabe qué? Es que, ¿sabe qué? Nosotras somos groseras, eso, marica. Pero la marica, ay, es que esa marica, esa marica, no, 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 es que son expresiones, son expresiones, no son groserías. Vuelvo e insisto, porque mi esposo es mexicano y un día yo dije, ah, no, 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 marica, no me diga. Ay, me dio risa y él me dijo, mami, no le diga marica, así que el mexicano no entiende y a él, para él es un insulto y yo, ay, no, me va a tocar explicar con eso. El dinero es amor, así de simple, porque resulta que mi mamá se enfermó de depresión y mi mamá, y mi mamá, la depresión, la acabó y cuando ella le dio depresión, dejó de generar dinero. Gracias a Dios, ella murió jubilada, pero no fue capaz de trabajar y si usted no trabaja, usted no genera energía, fue Julia, y se lo pongo así, uy, no lo había entendido, ay, 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 muchacha, se me está abriendo acá algo, el dinero es una expresión de amor, es que tengo tanto con el dinero y muchacha, ¿sabe qué? yo lo quiero trabajar, de verdad, quiero trabajar esta parte de los talentos, porque cómo es que esta mujer con este talento, porque esto es un talento, un talento es cuando alguien no es capaz de hacer exactamente lo que usted hace, ¿oyó? Eso es un talento, y para que lo hagan, usted lo tiene que enseñar, y para usted enseñarlo, lo cobra, ¿ok? ¿Le quedó claro? Ay, mi amor, yo me voy a volver a ver este video, porque es que esto está muy bueno. Exactamente, usted no trabaja, usted genera energía, y la energía, tiene un intercambio, que se llama dólares. ¿Qué mejor intercambio de energía que este? No nos enredamos, ¿se acuerdan cuando habíamos hablado de que nosotras, haciendo un trueque, y que entonces, que yo le cambio el cuadro, por tomates, no, no funciona. Eso es como devolvernos los años de evolución que hemos tenido. Es más, estaba pensando, si la tecnología, ya no va a haber dinero, porque ya lo que va a haber son tarjetas. Y entonces, yo hoy en la, en el, en el, estaba, en la piscina, me estaba bañando, y miré hacia arriba, entonces, estaba siendo nadado, pero hacia arriba, y miré, el, el, el techo, entonces miré, y miré hacia allá, y yo dije, todavía me faltan uno, dos, tres, tres escalones para llegar, al final. O sea, que como es arriba, es abajo. Yo esa expresión la he escuchado, pero siempre me parece, como a frase de libro. O como es arriba, es abajo. Y, pero, ¿y cómo yo lo vivo? Entonces, resulta, que dije, ok, como es arriba, es abajo. Entonces, yo me imaginé dueña de esa piscina, que ustedes están hablando aquí, con una millonaria, con una dura, 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 dueña de un gimnasio. No, eso es una bacanería de mujer, con la que ustedes están hablando. Entonces, yo me imaginé dueña de la piscina, y, y dije, claro, lo que es arriba, es el talento, es el saber, y es abajo, y da, abajo, es el dinero, que cae, por lo que yo sé, es esto, es abundancia. Y entonces, usted lo único que hace, es que llama y le dice al banco, hágame un traslado de dinero, y el dinero se traslada de una cuenta a la otra, pero porque hubo una energía. Usted va y trabaja, y le pagan, porque hubo un intercambio de energía. Usted pagó horas de trabajo, y a usted, pero una persona con depresión, una persona con problemas, una persona, que mantiene enojada, una persona que se mantiene chismeando, no genera energía, y nadie la quiere en el entorno, como es arriba, es abajo, y como es afuera, es por dentro. Exacto. Pero yo no lo entiendo, o sea, para mí era como una frase de cajón, como es arriba, es abajo. Eso lo hablan los metafísicos. Sí, pero metafísico, con plata, mi amor. Yo lo necesito con plata. Porque la mayor expresión del universo es, el amor de Dios en mi corazón, y el corazón es el banco mío, mi amor. ¿Ustedes sabían, que el banco es, que el corazón es el banco de nosotras, y que la sangre es el flujo de energía que se mueve? Entonces, a ustedes les ha pasado que, a veces le prestan dinero a alguien, y ese alguien no paga, sabe cómo es la energía de esa persona estancada. Yo pago porque me conviene. Yo no lo sabía. Apenas estoy aprendiendo. Y no me diga que usted está vieja, porque la jodo otra vez, y le doy pau pau. ¿Ya saben qué es pau pau, sí o no? Bueno. Muchachas, ¿qué aprendieron? Yo estoy tan contenta. Yo estoy tan contenta que yo ya ni sé. Porque es que me están cayendo como 40, 20, 50, 30. Alicia, ¿cómo se dice, culicagada, en mexicano? Muchachas, estoy feliz. Esto se llama talento. Talento. Algo que alguien no sepa hacer, igual a usted, se llama talento. Y por eso, hay un cambio de energía, hay un intercambio. Usted sabe hacer algo, y yo le pago. Y usted sabe hacer algo, y yo le pago. Y yo cobro por lo que yo sé. Eso se llama talento. El corazón es el banco, y la sangre es el flujo de energía, moviéndose. Exactamente. Exactamente. No se les, mire, estamos reprogramándonos. Esto para mí, vuelve y juega, a lo mejor los emprendedores exitosos, que crearon sus empresas después de los 40, a lo mejor es que después, vean, no lo entiendo. Ok, te voy a explicar con una gráfica. Mira, este es un niño, esta es su niña. Hasta ahí me dice, sí, entiendo, esta es mi niña, esta es la niña suya. Pero su niña, yo le digo, yo le estoy diciendo, que la mujer del futuro, sabe, que si estimula, su talento, que si estimula su talento, entra en la dimensión del corazón. ¿Sí o no? Ok. Entonces yo le estoy diciendo a la niña, niña, vea, usted va a estimular su talento, porque su talento, al estimular su talento, usted entra en la dimensión del corazón. Esa es la que me contesta la niña Alicia. Ay, es que yo ya estoy muy vieja para eso. ¿Aló? ¿Aló? Ok. Yo te llamo ahorita, en media hora que termino. No, mentira, ya en 10 minutos. Listo. Bueno, pichao. Bueno. Alicia, entonces esta niña me dice que ella está muy vieja, que ella ya tiene 30 años, y que ella ya no sabe cuál es su talento, porque ella no estudió, y porque ella pues, ella se dedicó a otras cosas en la vida, y que ella lo único que hizo fue, busca plata rápido, y que ella no sabe cuál es el talento. Entonces yo le digo, vea, culicagada. Culicagada es que si me sigue diciendo eso, le volteo la nalga, le quito los calzones, y le doy pao, pao, pao. Culicagada es una niña pataletuda, que no hace caso. Así le quedó más claro a Alicia que es mexicana, es que yo sé que hay que explicarlo, porque es una expresión, es muy de nosotros, muy coloquiales. Entonces yo quiero saber, cómo se le dice a una niña que tiene 30 años, que dice que está muy vieja, y que no sabe cuál es su talento. O a una señora que tiene 60 años, que ella piensa que no sabe cuál es su talento. Y tengo muchos chismes, pero no me dio tiempo de contarles todos los chismes. Ahora sí te queda claro. Bueno, ya entendí, como es arriba, es abajo, pero como es arriba, es que si yo arriba tengo un talento, en la imagen de la mujer del futuro, tiene un talento, y si la mujer del futuro tiene un talento, viene aquí a la tierra, y viene esa materializar, porque el que crea, imagínese que todos tuviéramos mentalidad de pobres, que todos tuviéramos mentalidad de hambre, que todos tuviéramos mentalidad de miseria, que todos pensáramos que estuviéramos en una guerra, que todos pensáramos que no hay más comida, ni hay nada más. ¿Sabe qué? Nos matamos por esto. ¿Sabe qué? Nos vivimos en la supervivencia. Ni en guerra, mi amor, ni en una guerra. Nosotras vamos a sufrir de hambre, ni en una guerra, porque cada una va a tener un talento. Es que esa guerra, esa guerra no va a llegar, si nosotros cambiamos esta forma de pensar, renovados en el espíritu de la mente, porque si somos capaces de renovarnos, me dan ganas de nalguetearla, para que entienda. ¡Ah! Listo. Luisa, no se le olvide. En México se dice así, me dan ganas de nalguetearla, para que no se le olvide. ¿Qué? Renovados en el espíritu de la mente. Yo te presto un dólar. ¿Se acuerdan de la palabra de los talentos? Yo le presto un dólar, y hay uno que se fue y los escondió. Y hay otro que los, le dieron cinco dólares, y devolvió otros cinco. Y le dijo al Señor, Señor, mire, le doy estos diez talentos. Yo le dio a usted unos talentos, mi amor, a ver, él se los dio, y él se los dio, para que usted se los duplique en dinero. Porque el dinero, es ese movimiento de energía. Entonces, usted llega y le presta cinco dólares a una persona, con la idea de que se los devuelva, y no se los devuelve. ¿Sabe qué hizo esa persona? Estancó el dinero. ¿Sabe qué hice yo cuando entré en bancarrota? Estanqué mi energía. Mi amor, mi amor, soy una experta. Soy una experta. En eso. Sé de qué le estoy hablando. Yo sé de qué le estoy hablando. Pero, ¿sabe qué? Ya entendí esa parte de lo que es arriba, es abajo. Si arriba hay ideas, y mientras que hayan ideas, me imagino ya los dibujos que ustedes hicieron. Me imagino que van a salir obras de arte. Estos son obras de arte. Esto que había allá arriba, en su imaginación, usted ya lo realizó aquí. Y a cambio de esto, le van a dar esto. ¿Entiende cómo funciona el universo? Ya estoy entendiendo cómo funciona el universo. Mira, me están cayendo. Me caen como cinco, veintes, veinte, veintes, treinta, veintes. ¡Oh, my God! Me caen, me caen, me caen. Un chisme corto. Estísis chismos. Me encanta esta culicagada. Chisme corto. Muchachas, hoy ni leí. Es que estoy tan emocionada que yo no había visto tanta belleza en mi vida. No había entendido tanta hermosura. A mí se me hace agua en la boca. Bueno, chisme corto. Chisme corto, por favor. Ay, no. Es que yo ya no sé qué chisme contar. No, mentira. Venga, le voy a decir. Usted quiere entrar a la dimensión del corazón. Apuesto que ahí está Viviana que quiere saber cuál es la quinta dimensión. Ustedes ya entraron a la quinta dimensión. ¿Quieren saber? Es que yo quiero entrar a la quinta dimensión porque es que en la quinta dimensión allá vamos a hacer unas naves y no sé qué y llegó la nave por nosotras. Mi amor, ya llegó la nave por usted. Usted ya entró a la quinta dimensión. Sí, señora. Entró a la dimensión del corazón y entrar a la dimensión del corazón es entrar a la dimensión del amor y entrar a la dimensión del amor. Y como yo sé que estoy en la quinta dimensión, necesito un dibujo. ¿Quieren un dibujo? Mañana se los hago. ¿Quieren un dibujo? Mañana les voy a hacer ese dibujo porque ya hoy no, hoy no, hoy no me dio. Hoy no me dio. Pero mañana les voy a hacer un dibujo. ¿Qué aprendí hoy? Aprendí. Ay, es que ese me gustó, me gustó, me gustó. ¿Cómo fue que yo hice lo de la piscina? Arriba, arriba hay unos tablones y abajo está la piscina y como es arriba es abajo, claro, o sea, como es aquí arriba en este cuarto, esa misma debe de haber abajo en la piscina fue que me cayó esa información. Entonces, como es arriba es abajo. Si yo arriba en mi mente tengo ideas tengo ideas, tengo talentos, abajo, mi amor, abajo tiene que haber dinero y abajo hay abundancia. claro, porque entonces mi idea va a ser que surja el dinero. Hay una catástrofe, un tsunami, un terremoto, pasaron muchas cosas, mi amor, mientras que usted esté vivo y tenga imaginación, la vida continúa, vamos a crear mejores casas con unas fuertes, vamos a aprender a que nos tenemos que poner tantos metros más allá, vamos a hacer cosas que sean más fuertes contra los tsunamis, vamos a crear edificios más fuertes que no se los lleve un temblor de tierra. Mi amor, mi amor, vamos a hacer el arca de Noé para que si viene el diluvio, nos montemos en la barca y vamos a navegar mientras pasa la tormenta. Mi amor, mientras que Dios exista, el mundo no se va a acabar, pero si nosotras nos la pasamos viendo programas de miseria, de angustia y de dolor, se nos vamos a contagiar y entonces, claro, ahí es donde viene el miedo y el dolor, ya estoy entendiendo. Ese, ese fue parte del chisme. Pero, era que yo estaba aquí abajo nadando, aquí abajo. y es que resulta que dentro del agua se ve la dimensión, porque es que esto aquí es como la quinta dimensión es cuando usted se baja acá y puede mirar hacia acá y puede mirar para acá y puede mirar para acá y puede mirar para acá. Es, es mirar diferente. El agua es un portal de las oportunidades. Ya, ya he tenido revelaciones. El agua es un portal que da la oportunidad. Ay, mija, pues yo las estoy abriendo en la piscina porque me está llegando una información que yo misma digo, ustedes no saben que en la piscina hoy dos veces como chisme, hoy dos veces sentí otra vez la presencia y me dieron ganas de llorar y se me aguaron los ojos. ¿Y saben por qué? ¿Quieren este chisme? Este sí se los voy a dar de chismoso. Yo he tenido revelaciones y esas revelaciones se llaman esos chismes. Chisme es igual a revelaciones. El agua es un portal total. Te lo creo porque yo lo vivo, yo lo estoy viviendo y le voy a decir una cosa. Resulta que yo esta mañana me levanté a las cinco de la mañana a escribir y entonces resulta que me puse a escribir y miren el título que le di a este capítulo. Espere un momentico. Ya, 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 ya. Chisme, chisme, chisme. Chisme, chisme, chisme. Espere, 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 espere. No se vaya. Espere, espere que ya le voy a contar el chisme y ya me cuelgo. Ya cuelgo. Ya, 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 ya. Mañana seguimos. Pero es que no lo encuentro. ¿Dónde está el chisme que yo iba a contar? Ah, porque miren, yo me quedé esta mañana escribí el universo es la máxima, es la máxima, el universo es la manifestación del movimiento de la energía y la manifestación y la información. La conciencia crea la realidad. ¿Dónde está eso que yo escribí? es que escribí. Malgracía. ¿Dónde está? Marimelda, Marimelda, ¿dónde está? ¿dónde está lo que escribió? Miren lo que yo escribí acá esta mañana. El propósito es dejar en el ADN cuántico un patrón a seguir. Yo quiero dejar en mi ADN cuántico un patrón a seguir donde la familia Cardona, López, Álvarez, Morales, digan, ¿sabe qué? Esa es mi prima, esa es mi hija, esa es mi tía, esa es, esa es la mujer que yo conocí en el barrio, esa es de Ituango, esa mujer es la escritora más famosa y está entre los 22 escritores famosos. Yo quiero ser ese patrón a seguir. El propósito es dejar en el ADN cuántico un patrón a seguir hijo de Julia. Eso. Entonces estaba nadando esta mañana y cuando estaba nadando entendí que mi mamá dejó un patrón a seguir y que nosotras las mujeres hemos evolucionado y hemos dejado un patrón a seguir. Muchachas, ¿saben una cosa? Se me chocolatearon los ojos. Uy, me dio un escalofrío porque mi mamá fue de las mujeres, de las primeras mujeres que empezó a enseñar, a leer y a escribir y ella dejó en mí este legado de también enseñar y de también educar y ella fue educadora por vocación y yo soy escritora por vocación y yo estoy convencida que nunca jamás en mi vida me voy a volver a quebrar ya. Gracias, padre. Gracias porque ya cerré las bancarrotas, ya me hice cargo de todo, ya firmé, cambié de contrato, ayer cambié, ayer cambié el contrato, ayer lo cambié, contrato, cambio, cambio mi información y vendo con mi talento, mi amor, si yo toda la vida he hecho dinero, ¿cómo no lo voy a hacer ahora con el talento que tengo? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver, explíqueme, ¿por qué no? ¿Por qué no puede vender sus cuadros? ¿Por qué no puede vender sus pinturas? ¿Por qué no puede vender sus fotografías? ¿Por qué no? O sea, deme una razón de por qué no. ¿Sí? Demela. Bueno, mis amores, mis amores, mis divinas, un patrón por seguir. Seguimos a los iluminados. La iluminación significa la adquisición de voluntad, sabiduría, amor, entendimiento y comprensión. Pero yo, eso son palabras. Otra cosa es vivirlas en carne propia. Otra cosa es sentirlas en su sangre, en su ADN, porque lo que mueve el mundo es la memoria. Pero eso, eso, eso es otro, otro paseo. Bueno, mis muñecas hermosas, ahora sí, las dejo que me están esperando. Ok. A ver, Luisa, tan linda, carajo. Chismes, igual las revelaciones. Yo viví algo muy lindo en una piscina de Santa Pedia, Antioquia. La verdad es que estaba muy drogada, pero fue algo único, una conexión con Dios. Me permito mucho en mi, en mi proceso de desintoxificación. A veces, a veces, Luisa, cuando estamos tan drogados y cuando hay tanta droga, te sales de dimensión. Estabas en la quinta dimensión. Los drogados se van para la quinta dimensión porque en esta no son capaces de sobrevivir, pero el secreto está en que usted está aquí en la tierra y ser capaz y tener la voluntad y gracias por tocar ese tema. Luisa, yo creo que contigo hay un trabajo muy bonito y es ayudarle a la drogadicción a salir de eso porque en el mundo de la drogadicción también tuve una revelación ahora en la piscina y véanse esta película, esta serie. Si me acuerdo del nombre y si no, mañana se las doy. Anótenme ahí el nombre de la película. Esperen, yo busco aquí si la encuentro. under cover under cover loud. Cover loud. Loud. No, no la veo. Under cover loud. Así, véanse esta película. Ay, muchachas, yo me quisiera quedar aquí todo el día, pero ya, 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 ya va a colgar, ya, 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 no la encuentro. Vea, hagamos una cosa. Mañana me hacen el favor y yo acabar de leer lo que dice Elvisa. Yo viví algo muy lindo en una piscina de Santa Fe de Antioquia. La verdad que estaba muy drogada es que los que están drogados se van para la quinta dimensión, mi amor. ¿Ustedes sabían eso? No sabían. Se van para la quinta dimensión y pasan para todo bacano. Lo que pasa es que el problema es que el cuerpo se desgasta y no aprovechan la oportunidad aquí en la Tierra. Porque usted se puede ir para la quinta dimensión sin necesidad de drogas. Y eso se lo aseguro. Entonces, usted señorita tiene una misión muy importante. El propósito es dejar en el ADN cuántico un patrón a seguir donde la familia Zapata, Silva, hable con orgullo y deje huella. Eso, hueputa. Así se habla. Estoy hablando a lo paisa. ¡Eso! Me encanta. ¡Eso! Así se habla. Me siento muy orgullosa de mi proceso de vida y ya no me da pena decir que fue drogadicta. Lo tenía que vivir. Amo las cicatrices. Dice, sí, mi amor, porque así usted es un ejemplo de superación y me da miedo y me da dolor y me da tristeza y yo sé que tenemos que hacer un trabajo porque mi hijo tiene 22 años y es el momento más peligroso para caer en la drogadicción. Y nuestros hijos y nuestros nietos están en un mundo donde las mamás vamos a salir a trabajar y nos vamos a ir a andar y esos niños quedan en el mundo de la drogadicción y por eso quiero pasarles mañana esa película y mañana vamos a hablar de eso. Cambié de contrato. Cambio y voy por todo. Sí, señora. Así, así se habla. ¡Eso! Así se habla. Eso me encanta. Envíala por el grupo. Sí, me lo hacen, vamos a ver ahorita porque se me olvidó. Yo aprendí mucho drogada total. Es que eso es otra y dice para otra dimensión. El problema es que se pierde mucho tiempo y el enfoque. Claro, porque cuando vuelves a la vida real no te adaptas porque hay una desatación a nivel tú allá vives otra vida. Hay otra vida. Pero cuando vuelves a esta dices esta es un mierdero. Pero sí podemos vivir en esa dimensión donde vas drogada. yo te aseguro Luisa que podemos entrar sin necesidad de drogas. Esa es la dimensión que yo quiero que trabajemos. Y me gusta porque ya la conoces. Porque ya la conoces. Porque ya la viviste. Porque ya sabes que se vive que esa dimensión existe. Entonces tengo una fe tengo una prueba de que es verdad. Y ya exactamente. Bueno, mis muñecas. Chao, que es que me están esperando allá afuera. Chao. ется. Ha. Ha. Gracias.